Continuamos con El Salvador y bueno, chicos, es un día del padre muy especial. El día de ayer la pasamos súper bien. Yo creo que todo el mes se celebra el mes del padre, pero es jueves, jueves de logros, jueves de Ana María, jueves de Jorge, jueves de papá, jueves de solo de mujeres. Es por eso que no puede hacer falta nuestro gurú de las finanzas. ¡Jorge! Aunque mira, el usuario dice Ana María Valladares. Es lo mismo, después de 28 años es lo mismo. ¡Sí! ¡George, feliz día del padre! Te queremos mucho y gracias por adoptarnos como tus hijos también, que te fregan todos los jueves tempranito. No, gracias, un placer estar con ustedes, extrañándolo realmente, pero como conversamos fuera de cámaras, ya quizás la próxima semana pues ya nos podremos ver por ahí y hablar un poquito de lo otro que ahorita no vamos a tocar, ¿de acuerdo? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y hoy queremos, queremos hablar de tu experiencia de ser papá, porque sabemos que vas a tener, digamos, un par de años encaminado en esto de ser papá, pero quiero que retrocedamos. ¿Cuándo te dieron por primera vez esa noticia de ser papá, o a medida que ibas avanzando y te daban otra vez la noticia de que ibas a ser papá, ¿cómo lo ibas decidiendo? ¿Qué decías? Mira, vamos a hacer una diferencia en la noticia de ser papá y haber sido papá, ¿de acuerdo? Porque cuando me dieron la noticia de que ibas a ser papá, me morí, pero cuando empecé a ser papá, me encantó, ¿sí? Yo empecé a ser papá a los 22 años de edad, no es lo más recomendable que digamos, pero tengo un hijo mayor de 33 años, entonces eso lo hace también ser bastante interesante porque nos hemos podido tomar un par de cervecitas juntos y eso es, es bueno, es un plus que no tan fácilmente lo tiene, pero luego vienen mis tres hijas, que es quizás cuando ya estoy un poco más maduro y ya la vida es diferente, ¿no? Porque las tres hembritas han sido una bendición total en mi vida, porque me he dedicado mucho a ellas, no voy a ensalzarme como padres, serán ellas quienes me juzguen un día, pero creo que he estado mañana, tarde y noche con ellas, ¿verdad? Y lo he disfrutado, por ejemplo, el día de ayer, más a papachos no me pudieron dar, entonces quiere decir que algo he hecho bien, ¿verdad? Estamos muy contentos por eso. ¿Por qué? Y la pregunta del millón, porque yo aquí veo que Georgina tiene papitis, ¿sus hijas tienen papitis o no tienen papitis? Pues, de tres, dos tienen papitis, una es más mamitis, pero las de quien tienen papitis, que son las dos mayores, es así que creo que a mí me van a hablar dos, tres veces al día cuando ya no vivan conmigo. Eso decimos, eso decimos. Fíjate que, de hecho, son las que, suponte que yo salgo, yo no suelo salir, pero salgo una tarde, noche, cualquier cosa, y a las dos horas están, papi, ¿dónde estás? Mira, fíjate que, bueno, quiero que nos contes cuál es la diferencia de ser papá de una mujer a ser papá de un hombre. Obviamente, ya estabas mencionando que con tu hijo es como que ya se ponen como más tranquilos a pasarla bien, es como que poder hablar un poquito de todo, pero con las niñas no se pueden tocar los temas, que normalmente no hablamos de novios con nuestros papás, o sí hablamos de novios, o no hablamos de sexualidad con nuestros papás, como que no es para él, o sea, él no se trata de él y mis logros. Entonces, es diferente papá de mujer y papá de hombre. Te voy a decir algo, yo no hice diferencia entre varón y hembra, yo les hablé, claro, desde un principio, conforme daba la edad de ellos. Cuando cumplen 15 años, obviamente yo me vuelvo con el varón, porque como que la vida de él empieza a ser un tanto diferente, me tengo que pegar bien a él, cocharlo, como decimos, y creo que logré quitarle un par de novias por ahí que lo tenían bastante perdido. Vaya cosa. Y con las hembras, yo siempre también he sido bien transparente, esos temas de sexualidad, de novios, yo los he tocado conforme van teniendo su edad. Si tú me preguntas, ¿me puedo todos los cótex sabidos y por haber, con alas, sin alas, nocturnos, morados, rojos, anaranjados y todo lo que queramos? Porque si tuvieron la confianza, si me llegan a llamarme, papi, ¿me podés traer? Ah, sí. Pásame comprando toallas. Yo iba al súper y ya, sí, y no comento otros casos que me ha tocado resolverles a ella, porque estamos al aire. Pero en ese sentido, sí, él no ha sido un papá tabú, sino todo lo contrario, ¿no? Jorge, mira, nosotros tenemos un equipo especializado en investigaciones, y por ahí, por ahí, logramos rescatar algunas imágenes. Dicimos, Jorge Valladares, abuelo, contándome esta parte. Pues sí, fíjate que tengo dos nietos, varón y hembra, ya están en colegio, y ahí estamos, pues. Ya la vida te va señalando y la vida te va dando los pasos. Y entonces, como yo les digo también a mis hijas mayores, apúrense ya, porque quiero estar un tanto entero todavía cuando vayamos por la primer cervecita y decirles cómo se toma, ¿no? Es una realidad que tenemos que vivirlo, ¿sí? ¿Es diferente ese amor de padre a amor de abuelo? Lo que pasa es que el amor de abuelo es sin responsabilidad alguna, ¿sí? Por eso le dan todo. Mientras que de padre es diferente. O sea, un hijo te dice, papi, soy Batman, me voy a aventar del techo. No, hijo, te vas a quebrar, que no sé qué, que no sé cuánto. Viene el nieto, mira, me voy a aventar del... Aventarte, ¿verdad? Si lo más que te va a pasar es que te quebres. Vamos a ir al médico, te van a endiezar, ¿sí? Entonces ya es diferente, pero sí es bonito, es bonito. Yo no me quejo, la vida me ha ido dando esos pasos y es bueno, ¿verdad? Ah, yo tengo... A ver. No, y hay algo que me gustaría saber y es que, bueno, como mujer avanzada en esto de los hijos y a la hora que tenés nietos y la van y preguntando del amor diferente, ¿verdad? Que uno vive, pero con tus hijas y, bueno, con tu hijo en este caso, ¿verdad? ¿Cómo podría ser, cómo lo fuiste aprendiendo? ¿Cuáles errores vas aprendiendo de uno y de otro? Porque todos son diferentes, o sea, todos, tus hijos son completamente diferentes todos. ¿Cuáles son las cosas que aplicas en común con todos? Por ejemplo, los regalos, los castigos, contamos. Te voy a decir algo. Yo hablaba con Ana Yan, si fuera de cámara, de que yo me crié solo. Mis hermanas son muy mayores que yo y se fueron... Yo me quedé solo en la casa, en una casa donde mis papás estaban a un lado, yo estaba el otro y nadie por mí. Entonces, yo tuve el mejor papá del mundo a su conveniencia, me educó bien, me dio todo, pero no fue un tanto cariñoso. Yo no lo estoy recriminando ni nada, pero lo que yo no tuve es lo que quise darle a mis hijos. Entonces, si yo crecí solo, yo trato de que ellos no estén solos. Yo ando detrás de mis hijas, pues, que son las que viven conmigo, que si están calladas, te estoy pendiente de qué les pasa. Soy más metido que no, pero al final las ahorran y al final me están diciendo qué les pasa. Con los novios, mi hija mayor, cuando no hallaba qué estudiar al salir del colegio, andaba con un insomnio, con tres barros por aquí y por allá, me la tuve que llevar a cenar y preguntarle, me imaginé lo peor, te voy a decir, me imaginé lo peor que le pasa a una joven de 18 años. Y ese día que me la llevé a cenar, yo estaba con una cerveza, un coctel y que no me bajaba porque ya decía que me iba a ir a cenar. Y empezamos a platicar y todo, y yo miraba que no fue por ahí. Entonces, al final, el problema que ella quería estudiar, danza. Entonces, yo le dije, ¿y cuál es tu problema? Tú no vas a querer que yo estudie danza porque ellas bailaron desde pequeña, ¿no? Diga, si usted quiere estudiar danza, pues, vayas a estudiar danza, yo no tengo ningún problema. Esa era la situación que a ella la estaba matando, porque como uno es papá, comete errores de que me viene bien que sea médico, que sea abogado, y ella se quedaba, quería ser bailarina profesional. Entonces, cuando ese problema me dice, he aplicado a tal universidad, tal universidad, y danza aquí, danza allá, bueno, pues, estudie danza, no hay ningún problema. Te pongo ese ejemplo porque uno de papá tiene que estar pendiente de los hijos, ¿sí? Yo tuve un par de moscarrones que llegaron de pretendientes por ahí, que una vez los vi, y te digo que eso es uno con la Cristina y uno con la Fernanda, una vez los vi y les dije, esos dos no vuelven a entrar a esta casa. Y se molestaron conmigo ellas, no me hablaron varios días, y yo era el peor papá del mundo, y a las semanas, poco a poco, ellas fueron cayendo en cuenta, y me fueron, papi, tenía razón por esto, y esto, papi, tenía razón por esto, entonces, fíjate que yo tengo algo, no es por creído, pero es la realidad. Yo no le fallo con mis hijas. Cuando yo le digo a mi esposa, mira, fulana, le pasa esto, mi esposa me dice, no, no creo que no sé qué, averigua y va a saber, dicho y hecho, ¿sí? Entonces, ellas saben que cuando yo les digo, va a llover dentro de dos horas, va a llover dentro de dos horas, y eso lo aplican en su vida. Ahora me han agarrado como que soy tarot, papi, y crees que me casé con fulano, papi, y crees que este es... Oye, cuando te digan eso, decirle, con mucho, mucho amor, decirlo hoy. No, pero, fíjate que hasta en ese sentido, que mis hijas mayores, los novios que tienen, pues, son muy respetuosos, nos llevamos muy bien. Tú sabes que la ley de la vida es uno, ¿verdad? Es nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿verdad? Entonces ellas ya van por la tercera etapa, y realmente es muy importante tener buenos yernos, ¿verdad? Y de cerca. Y de cerca. Al enemigo, de cerca. Pero él es bonito. Ya para ir finalizando esta entrevista, comentanos un poco cómo se prepara un hombre para ser papá. ¿En algún momento de la vida está preparado? ¿O hasta que ya sos papá, se prepara para ese papá? Ser papá se aprende haciéndolo, ¿sí? Porque alguien, digamos, tú tendrás tus 35, 36 años, y me venís que te vas a casar como a los 38, 40. Tú puedes hacer la vida diferente, tú puedes planificarlo diferente, pero los que fuimos un tanto descarriados, la vida nos llegó más pronto, ¿no? Entonces, en mi cabeza no estaba aquel manual de prepararme cómo voy a ser papá, sino que fue un puro instinto. Pero incluso cuando el varón estaba pequeñito, yo me lo llevaba los fines de semana al mar, a cualquier lado. Pues aquello de cambiar a tu varón, de ponerle su bloqueador, de ponerle aquí, de ponerle allá, de lavarle su pelito, tal como lo hace una mamá, ¿verdad? Entonces, el instinto se te va saliendo. Y vas aprendiendo. Ey, si ahora casi médicos somos también. Ahora que hemos pasado en cuarentena, una de mis hijas estaba que ya le había dado el coronavirus, ¿verdad? Y estaba que se moría. Entonces, mira, lo que tenés es esto, esto y esto, toma esto, ¿verdad? Y solo se me quedaba viendo. Y, bueno, y consultamos, fue al médico, y al final yo tenía razón. Entonces... Jorge, esa calma, esa calma de saber de que tu papá, y yo lo mencionaba ayer con los chicos, de que el tener buenos papás, te hacen ver cómo Dios es bueno. Un poquito, ¿verdad? De eso de la paternidad de Dios, porque tal vez muchas personas que no tienen un papá, o no conciben, si la sociedad misma te impone como que solo la mamá, solo la mamá. Y ya vemos muchos que tenemos muy buenos papás, y hemos visto también buenos papás. Y me encantó eso que dices del bloqueador, porque hay muchos papás que no son sobreprotectores, pero son más detallistas que las mamás. Y ahí soy yo también en ese club. Y creo que los papás hacen una gran labor. Pregúntale a Ana María cuántas veces les puso bloqueador a mis hijas, que una tiene 27, 23 y 14. ¡Jamás! Porque cuando mi esposa quería ponerse, ella misma, no, ya viene mi papi. Entonces sabía que el bloqueador se los ponía yo. Ahora, te voy a decir algo, que todo ha sido jijiji, jajaja, ahorita, pero han habido también momentos tristes, ¿verdad? Momentos amargos, donde solamente la invocación al Espíritu Santo y a Dios Padre es que tú puedes salir adelante. Porque hay edades que tienen los hijos, que tenemos los hijos, donde creemos que superamos a nuestros padres. A mí me pasó, pues. Yo a mis 30, 33 años, yo pensaba que había superado a mi papá y me mofé alguna vez de él, ¿verdad? Que yo lo había superado, que yo a los mis 33, 34 años era diferente, era aquí, era allá. No, es tonto todavía. Porque nunca te puedes poner a superar a tu padre. Y yo sí. Nunca vas a superar a tu padre, porque es tu padre. Si tuviera tu edad, fuéramos cheros. Pero esos 15, 20, 30 años que te llevas son 30 años de sabiduría de la vida. Entonces, a mí me da risa cuando veo a algún profesional con maestría de 33, 35 años que, wow, cree que con mis supertú. Ese no ha empezado ni a vivir. Ese no sabe ni lo que le va a pasar en su vida. Mucho menos que si va a ser buen padre o no. Puede ser muy jactancioso y perderse donde no debe. El dinero, la fama, la trasnochada, cualquier cosa puede suceder. Entonces, si tú no te ves al Señor, a Dios, se centra en tu vida, te puedes perder fácilmente. De la mejor forma de ser padre es teniendo a Jesús como centro de tu vida y encomendarte a Él para que tú seas padre. Mira, uno se equivoca. Uno no siempre... Yo he tenido mis equivocaciones con mis hijas y me duele cuando me acuerdo. Pero ya pasaron muchos años y ahora es chiste. Ejijijijijijaja. Pero a uno le duele, pues, porque la regué. No debía haberlo hecho. Pero no podía volver el tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que toca? O sea, decirle a tu hija, en el caso de mi hija, hey, cuando te pase con tu hijo esto, tú no puedes hacer esto, que fue lo que yo hice. Entonces, ellas me escuchan mucho. Yo sé que van a ser buenas madres y van a ser buenas esposas. Las tres. Ha cerrado este momento como papá. Así. Ha cerrado este momento como papá. Sí, es que es cierto. Tú solo no puedes lograr nada. Porque cuando un hijo dice tener la razón, te refuta, te pelea, y que ella tiene la razón y que vos no, tú no te puedes a ponerte cara dura, yo la tengo, yo la tengo, yo la tengo. Tienes que darle chance a que se den los dientes. Mira, yo a mi hijo mayor le decía, mira, Bebo, le decía, no hagas esto porque te vas a estrellar. Yo lo hice. Te puedo ahorrar mucho dolor. No. Ahí va recto. A no bajarse. La segunda, lo mismo. Fer, tal cosa. Ahí. La Cristina, igual. Solo me falta la Mariana, que me imagino que también lo va a ser. Y Bantolet. Tienen que tener sus propias experiencias. Pero a mí lo que me da risa es que después de que han tenido la experiencia, papi tenía razón. Hombre, te la hubieras ahorrado. Y creo que ese instinto que tú hablas, Jorge, es el que los hace grandes también y por eso celebramos al máximo el Día de los Padres también. Y abuelitos y tíos. Y de verdad te queremos agradecer por este momento, por compartirnos estos sabios consejos. De verdad que te admiramos mucho como papá y como esposo también. Y sabemos de que todos los humanos nos equivocamos en muchas cosas, pero también hacemos las cosas bien. Las hacemos bien y hemos aprendido. Gracias de verdad. Y bueno, Feliz Día del Padre. Todo este mes lo vamos a estar celebrando, Jorge. Bueno. Así que mil gracias. A la orden. Felicidades. Felicidades en potencia, Henry. No se oye, ¿verdad? En potencia. En potencia. No se oye. Pero ya está. Yo creo que se le frisó. Se le frisó. Se le frisó. Pero yo creo que es de mentira que no está escuchando. Yo creo que ahí solo está haciendo la paja que no es. Ah, bueno. Está bien. Jorge, mil gracias. Ya saben. Y bueno, continuamos de esta manera con mucho más de All El Salvador. Ah, cuídense.